No, él básicamente, lo que decía Schlagg, es que había un problema, la tecnología en sí misma no es ningún problema. El problema es el ego y el poder. Es decir, el problema que plantea Schlagg, pero no es un problema Schlagg, Jesús de Nazaret también lo explicó hace dos mil años. Siempre estamos con el mismo problema, el ego y el poder. Es decir, andamos siempre caminando por una distorsión de la realidad. En el ser humano hay una problemática, no puede soportar tanta verdad. En consecuencia, como el ser humano no puede soportar tanta verdad, el sistema mental se sitúa en una zona de seguridad. No sé si me van siguiendo. El profeta o el místico tienen un problema, quieren saber la verdad. Como quieren saber la verdad, están totalmente disociados de la sociedad, porque la sociedad no vive en la verdad. Vive en un sistema tenebroso de seguridad. En consecuencia, el místico es como un loco en la sociedad, no lo entiende nadie, porque en realidad, como la sociedad está loca, tiene que calificar de locos a los que están cuerdos en serio. Pero es la sociedad la que está loca y desplaza la locura al que ve la realidad. No sé si me va siguiendo. Si usted ve profundamente la realidad, usted está muy marginal en la sociedad. Pues la sociedad no puede soportar tanta realidad, dado que la gente necesita autoengañarse para seguir viviendo. A ver, voy a poner un ejemplo para que se entienda. Imagínese que usted hace una evaluación matemática de pasar de 80 a 100 en una autopista, bajar de 80, subir de 80 a 100. Yo le digo que de 80 a 100 usted nunca va a llegar, porque si usted cuenta 80,0000001 al infinito, es diabólicamente nunca puede llegar a 100. La realidad es que es imposible llegar a 100 porque con los decimales usted estaría contando decimales al infinito. No habría posibilidad de llegar a 100. Si usted quiere entrar a su casa, nunca entra a su casa, porque la tierra es rota. Por lo tanto, cada vez que entró a su casa no entra al mismo lugar. Si usted empieza a pensar la verdad de este mundo, el propio dinero, ¿qué es el dinero? El dinero es falso. Todo el dinero es falso. Hemos creado un autoengaño general diciendo que en ese papel vale lo que vale, pero es un autoengaño general el dinero. Entonces, la economía está basada en un autoengaño. El problema de la sociedad es que no puede, de alguna manera, revelar tantos autoengaños. Ahora, el místico sí lo necesita si se quiere contactar con la divinidad. Ahora, el místico necesita sacarse los sistemas de autoengaño, por lo menos los propios. Puede ver los de la sociedad, pero los propios son los que se tienen que sacar. Si no, no hay forma de conexión. Entonces, el trabajo es sacarse los autoengaños. ¿Cuál es la raíz del autoengaño? La mente, la vina. ¿Por qué está diseñada la mente para el sistema de autoengaño o para la supervivencia? Es decir, me tengo que autoengañar porque necesito sobrevivir. Es decir, me tengo que autoengañar que en ese billete hay 100 euros porque todo el mundo está autoengañado y que hay 100 euros. Por lo tanto, entonces, tengo que participar del autoengaño. En consecuencia, la mente humana me hace participar de todos los autoengaños para no quedar fuera del sistema. Si no estaría fuera del sistema, no sé si me están siguiendo o me lo digo. Entonces, el problema del místico es que puede llegar a vivir una doble vida. Está tan conectado con la esencia que le parece que el mundo es todo mentira. Y es mentira. Pero tiene que vivir el mundo como si fuera verdad. Por lo tanto, es complicadísima la vida del místico. Porque tiene que vivir una mentira que sabe que es mentira y tiene en el interior que vivir una verdad que no se la puede compartir con nadie. Porque solamente la siente él en su interior. Pero tiene que vivir una verdad.